Si cada cual cuida su quentita, sin pensar en los demás, cuando necesite agua y una gota encontrarás. Yo no me arreglo solita, yo no me quiero regalar, yo no me arreglo solita, necesito a los demás. Si cada cual sería el ombligo y no veo su alrededor. Ayer me venía a buscar para ir por esa recuela, ya que vivíamos muy cerquita. Y al poco tiempo de eso me confesó que estaba enamorada. Veníamos 16 años, 17 años, 17 años. De que era su amor, yo le digo que no, es un muy buen amigo, pero yo no estoy de acuerdo a la bebé. Entonces yo me pongo mi primer novio, mi segundo novio, seguimos siendo amigos, me hacía las pruebas de química porque yo no dejaba. Vengo el día, decidió casarme con otros celulares. Entonces, ¿qué le digo a Sergio? Sergio, vos que te gusta sacar fotos, ¿sacaría las fotos? Por supuesto, en un casamiento sacó fotos. No. Luego me separé. No funciona. Entonces él vuelve y me dice, ¿y qué te parece si ahora...? Para que sea posible. Probamos. No, no, no. Hasta que yo me vuelvo a enamorar de otro caballero. Y él me dice, como tantas personas, ¿por qué elegí siempre tan mal? Y en vez de elegir a alguien... Y te quiere elegir a alguien que es un desastre con el que yo elegí. Claro. Efectivamente. Así es. Empezaron. De segunda maniobra. Pero, antes, volví a casarme y volví a sacarme fotos. Tengo fotos de todos los casamientos de Patricia, menos de los nuestros. ¡No! ¡No sacó otro! ¡No! Venía con sus novias y les decía, esta es Pato, te presento a Pato, mi amor, imposible. Imagínate las novias. Hasta que un día mi novia me dice, no, no, ya estoy cansada de todas las salidas, lágrimas, viste, que yo no, no, andaba solo a consolar a tu amiga. Yo no sonó. Y entonces ahí empezó la parte oscura de nuestra relación. Porque él tenía novia, yo le llegué a decir a mis viejos, estoy saliendo con Sergio, que el hecho sucedió, y me dijo, no, 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 a este pibe lo cuidás o te matamos. Claro, porque me conocían desde los 15 años los padres de ella también. Y así fue como que son nuestros hijos. Primer año, dos milas. El primer año fue la ilegalidad. Y luego ya le dijimos a todo el mundo que, bueno, que había una tercera oportunidad en la vida siempre. Claro, tengo... Porque yo me la merecí igual. Y desde ese día en adelante, la tipa fue una tipa que dijo, que estuvo al lado de un tipo que había una tercera. Ser el amante de Patria es un torbellino. Acompañarla es muy fuerte. Es un ejercicio de paciencia. Es un ejercicio de paciencia. Es muy creativa. A veces para bien, otras veces cuesta un poco más. Pero... No, no. La verdad que somos buenos compañeros. Nos llevamos muy bien hace mucho tiempo. Nos conocemos siendo amigos. Entonces los dos conocemos las cosas que... Las bajezas, las cosas buenas. Conocemos los éxitos, los fracasos de cada uno. Los fracasos internos, los que no pasan con nadie más. El caballero le dijo a mi padre, me voy a casar con su hija porque estoy enamorado de ella hace muchos años. Pero en realidad, Valeria necesita un padre. Y quién mejor que yo. Y ser el padre de Valeria... Me parece que es mejor que la pasada. Son las cosas que le han dado sentido en mi vida. Después de un montón de otras cosas que hay, ingredientes que colaboran, pero fundamentalmente... Eso es lo que le ha dado más sentido. ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!